¿Qué tal, Lumberjacks? En este video vamos a demostrar cómo acceder a su cuenta de Zoom. Hay dos formas de acceder a Zoom. Para la primera forma, vaya a nau.edu-zoom. Seleccione Iniciar sesión e Inicie sesión con sus credenciales de NAU. Para la segunda forma, si desea descargar la aplicación Zoom en su dispositivo personal, vaya a zoom.us-download. Cuando Zoom esté instalado, vaya a nau.edu.zoom y haga clic en Iniciar sesión. Será dirigido a una página de inicio de sesión de NAU donde puede entrar sus credenciales de NAU. Después de iniciar sesión, se debe crear su cuenta de Zoom con licencia NAU y se le dirigiría a su perfil de NAU Zoom, donde puede actualizar su foto de perfil, enlace de reunión personal y más. Gracias por su tiempo. ¡Hasta luego, Jax!